Hola, ¿qué tal con todos? ¿Cómo les va? Les saluda Yadlin Artieda, gerente comercial de Tiger, ¿no? Estoy muy feliz del día de hoy poderles compartir un poco más acerca de nuestras mochilas, de nuestra marca. El día de hoy, ¿sí me escuchan? Ya, muchas gracias. Les voy a compartir, por favor, pantalla. Perfecto. Sí visualizan ahí, ¿verdad? Sí visualizan ahí, ¿sí me escuchan? Sí visualizan ahí, ¿verdad? Correcto. Bueno, como les comentaba, yo soy Yadlin Artieda. El día de hoy les voy a estar hablando un poco más acerca de nuestra marca de mochilas Tiger, ¿no? Que es una marca que se está vendiendo masivamente en Europa. Yo también quiero decirles que ustedes van a tener esta marca de mochilas después de esta presentación como su primera opción. Realmente son unas mochilas de una innovación tecnológica muy grande. Entonces, vamos a empezar. Nuestra marca Tiger New es reconocida a nivel europeo. Esta marca fue fundada en 1989 y tiene una presencia en más de 50 países. Más de 2.500 distribuidores y está facturando alrededor de 3.9 millones. Esta marca es pionera, como les había comentado, en Europa. Pero nosotros también estamos aquí siendo pioneros en América Latina. Entonces, es una muy buena oportunidad para dar a conocer esta marca. Las unidades de negocio que nosotros disponemos son dos. Las mochilas, que tenemos varias colecciones, y también los bolsos bandoleros. Nuestras mochilas. Nuestras mochilas se destacan porque son vanguardistas. También porque tienen una tecnología, como les había comentado, que es inigualable. La ergonomía que les brinda es 100% de calidad. Les permite tener toda la espalda distribuida del peso que ustedes carguen y así no afectar solo a un área. Y, por otro lado, nuestros bolsos bandoleros, que son los que pueden observar a la derecha de la imagen, están enfocados para brindarles seguridad, confort. Tienen telas que son impermeables y por dentro son muy espaciosos. Adicional a esto, quiero comentarles sobre las telas que estamos usando. ¿Cuál es el beneficio de cada una de ellas? Por ejemplo, la tela Oxford. Nuestra tela Oxford tiene hilos muy finos de algodón que permiten mantener la estética y la elegancia de cada uno de los diseños. Es decir, ningún modelo se ve afectado en la zona estética gracias a esta tela. Nuestra tela poliéster tiene un beneficio. Esta tela nos permite que los rayos UV no desgasten el material. Es decir, que nuestra mochila va a tener mayor durabilidad, mayor resistencia y por ende es una excelente opción. El nylon, que también se usa, nos garantiza un secado rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras mochilas, si bien son impermeables, al tener contacto con el agua, nos ayuda para que el secado sea mucho más rápido. Pese a que la mochila esté empapada, el secado va a ser súper rápido, gracias a nuestra tela nylon. El polipropileno tiene una alta elasticidad. Soporta los cortes, arañazos, que muchas de las veces cuando vamos en el transporte público, tendemos a que pasen estas cosas por la fricción, por el movimiento. Entonces, esto nos garantiza que nuestras telas estén protegidas y ya sea que se haga un raspón o un rayón tenga una alta elasticidad y no suceda eso. Les voy a presentar un video. Quiero que por favor lo escuchen, lo miren, para que puedan entender un poquito más acerca de la marca. ¡Gracias! 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 para poder solventar cualquiera de ellas. Y también recuerden que todas estas mochilas, nuestras colecciones, las pueden encontrar en la plataforma de Boss Club con un precio inigualable realmente. Para poder contarles un poquito más acerca de Tiger Noob, esta tiene más de 52 patentes de cada uno de nuestros modelos, más de 10 certificados de calidad. Una de ellas es la ISO 9001. Y además de eso, todos los cierres y cremalleras han sido aprobados una y otra vez. Tienen también las patentes y certificaciones, cada una respectivas, para que pueda haber el respaldo de que la mochila que ustedes están obteniendo es de calidad. Recuerden que también nuestras mochilas pasaron por un estándar europeo de protección ambiental 8P. Todas las telas, como les había comentado, la Oxford, propileno, estas son telas que son antihongos, antibacterianas e ignífugos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, muchas de las veces puede pasar accidentes en los que estemos presentes y esté la mochila ahí. Esto quiere decir, ignífugo, que la mochila no propaga el incendio en donde estemos, sino más bien simplemente la mochila queda ahí. No es un material que pueda propagar. Y esto, todo esto se ha dado gracias a los avances que se han dado en la industria y Tiger New también, por ende, ha estado innovando siempre para darle la mejor calidad a sus clientes. Las características de cada una de las mochilas. Les voy a hablar un poquito acerca de eso para que también tengan el conocimiento. Las características y lo que le hace diferente a nuestras mochilas es que posee un cargador de carga rápida 4.0, que primero es un cable súper resistente, es un cable que no se va a romper. Segundo, los cables son desmontables, se los puede sacar para lavar la mochila. No son cables que están adheridos y cosidos, sino que tienen un desmontaje que es súper fácil y le pueden lavar la mochila. El bolsillo también, algunas de nuestras colecciones cuentan con tecnología AirFit. ¿Qué significa eso? Que evita que sean clonadas nuestras tarjetas o que al momento de que vayamos a hacer alguna compra y haya lo que se está dando, que es el contactless, que solo se acerca a la tarjeta y se paga, evita esto. El bolsillo tiene una capa que permite que esto no se dé, por eso es la tecnología AirFit, y así nuestros documentos están mucho más seguros y podemos tener total confianza de guardarlo ahí y que no va a pasar este tipo de accidentes. Las cremalleras que les había comentado son únicas y patentadas, han sido probadas muchas veces. Son, primero, antioxidantes, no se van a oxidar fácilmente, no van a recibir los arañazos, ni se van a dañar el labrado que tiene, ya que, como les había comentado, son cremalleras de alta resistencia. A la derecha podemos ver el candado TSA Internacional. Algunas de nuestras mochilas cuentan con esto y de nuestras bandoleras también. ¿Este candado TSA qué es? Es un candado que nos permite, cuando vayamos a viajar en el aeropuerto, las personas que revisan nuestro equipaje tienen esta llave maestra que justo está en la ranura del circulito que podemos ver ahí en la imagen, es una llave única que disponen ellos, insertan y le resetean. Es decir, abren el candado sin dañarlo y pueden revisar nuestras pertenencias sin afectar a la mochila. Entonces, así se mantiene el diseño y no hay ningún problema. Les voy a hablar un poquito más acerca del bolsillo tipo burbuja que tiene este modelo en específico. Este bolsillo tipo burbuja es un bolsillo diseñado altamente para proteger lo que es, muchas de las veces tenemos laptops o también tenemos drones, tablets, todos nuestros artículos de tecnología o algún artículo valioso que guardemos dentro de esta mochila, va a ser protegido por el compartimento, como lo vemos en la parte derecha, justo tiene el estilo de una burbuja. Esto permite que al momento en que nuestra mochila se caiga o estemos en el carro y tal vez hay alguna fricción, se nos cayó la mochila, no le va a pasar nada a lo que esté en el interior de ella, porque esto permite que sea como un colchón de resistencia y nuestros aparatos, ya sean tecnológicos o algo que tenga súper, que sea muy susceptible, no le pase nada. La ergonomía que les había comentado realmente está probada y comprobada. Nuestras mochilas permiten distribuir todo lo que es el peso que cargamos para que no nos afecte solo en una zona, sino que se distribuye. Las asas también son de alta resistencia y fáciles de regular, solo tenemos que jalarlas para hacerle más arriba o acomodarlas y si está muy apretada igual solo las bajamos y listo, podemos acomodarlo a nuestro gusto. No necesitamos exactamente sacarnos la mochila o necesariamente volverla a colocar, simplemente les ajustamos las asas y es todo. Nuestro diseño también que les había comentado es impermeable, 100%, nuestras mochilas cuentan con esta particularidad y nos ha pasado muchas de las veces que las personas que viajan o tienden a estar mucho tiempo en la moto, como ustedes saben, no se puede predecir el clima, muchas de las veces hay lluvias que nos sorprenden, entonces esta mochila es muy preferida por las personas porque pese a que pueden haberse mojado totalmente y estar empapadas, en el interior las cosas están súper seguras y están secas. Ya hemos pasado por estas pruebas, muchos de nuestros clientes nos han dado los comentarios de que sí, en realidad se ha mojado la mochila, pero por dentro está intacta. Entonces esa es una muy buena característica que tienen nuestras mochilas y les voy a hablar aquí un poquito de los modelos que disponemos. Este, el modelo izquierdo, es el Smooth, este es un bolso bandolero, como les había comentado, que tiene la tecnología Justo AirFit, también dispone de un amplio espacio para poder guardar cada una de nuestras pertenencias, el modelo de la mitad igual es un bolso bandolero, este dispone también de un bolsillo en el que se puede sacar los auriculares y este compartimento nos ayuda para que estemos un poco más seguros, las manos también las podemos tener libres y poder continuar con nuestras labores. Asimismo, el modelo de la derecha, nuestro Crossbody, es un modelo que es 100% impermeable, tiene el candado TSA que les había comentado, que también se puede colocar la clave y que tiene la particularidad de que si viajan ahí la llave maestra no les van a dañar y también tiene el cable USB de carga rápida. Este también cuenta con la tecnología AirFit. Nuestra línea Life & Work, la disponemos que está a la izquierda, está en tres diferentes tonos y colores, esta línea también es 100% impermeable, tiene un compartimento justo para la laptop, también dispone compartimentos para lo que es el paraguas, para el tomatodo que muchas de las veces llevamos, también para las llaves y para las gafas en las agarraderas o las asas. El modelo Trendline, que es el del medio, es un modelo que es también impermeable, tiene el candado TSA adicional a esto. Este modelo es súper pedido también por, aquí ya nos han pedido varios porque este tiene el, se abre 180 grados, se lo puede abrir y queda también para poder ponerlo si ustedes necesitan algún, estar en algún lugar en el que tengan que abrir la mochila, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Nuestro modelo Winter es un modelo que solo lo encuentran en este diseño y en este color, es único. Tiene el candado TSA adicional, viene con un bolso para guardar los zapatos y también viene con una cartuchera. Este también se abre 180 grados y es 100% impermeable. Nuestra Urban Style, que es justo la mochila que se encuentra en el medio, es una mochila escolar. Es la única igual en ese modelo y en ese color. Tiene cable de carga rápida, es muy espacioso, tiene también para guardar el tomatodo y también tiene la tecnología AirFit que les había comentado. Adicional, nuestros bolsos macarrón, son unos bolsos que los disponemos en cuatro diferentes tonos. Es el negro, hay un color chicle, el rosa y el plom. Estos bolsos son pensados justamente para el día a día. Nuestros bolsos son 100% impermeables. También estos bolsos tienen la particularidad de llevar lo esencial. Muchas de las veces queremos llevar algo ligero o viajamos y necesitamos un bolso que sea para tener solo lo necesario. Las llaves, nuestro celular, nuestros documentos. Entonces, es perfecto y aparte de eso, como les decía, es 100% impermeable. No va a permitir que nuestras cosas lleguen a deteriorarse. Adicional a eso también contamos con nuestro cable múltiple. Es un cable de carga rápida. Tiene varios puertos. También contiene uno de ellos es para iPhone. Es un cable súper resistente, como les había dicho. No es algo que se les va a romper ni que con el movimiento va a tener desmontajes entre ellos. Es un cable que tiene todos ellos con puerto USB. También tenemos nuestros candados. Estos candados se los da cuando la mochila obviamente no viene con el candado TSA. Igual puede ponerse la clave y son súper seguros. Mantienen nuestras cosas en muy buen estado. Nuestros forros, estos también son muy pedidos. Muchas de las veces, como les había dicho, viajan. Hay personas que por su trabajo siempre pasan en sus motos. Entonces, este cobertor les permite mantener a la mochila mucho más protegida. Si bien es cierto, nuestras mochilas son 100% impermeables, pero hay personas que no les gusta que la mochila esté chorreando. Luego entonces le ponen este forro y así permitimos que nuestras cosas estén más seguras. Eso es todo en cuanto a la presentación que les vengo a hacer el día de hoy. Si es que ustedes tienen alguna duda o quieren hacerme alguna pregunta acerca de las mochilas, pueden dejarme en la cajita de información para yo solventar cualquiera. Recuerden, como les había dicho también, estamos en el Vox Club con precios que son realmente... Que no los van a encontrar en otro lugar. Sí, estamos en cualquier otro lado, en nuestra página oficial, pero directamente en Vox Club hay muchos descuentos. Gracias. 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 Perfecto. Bueno, espero haber podido despejar todas las dudas que hayan tenido acerca de nuestra marca. Espero que hayan también visto que Tiger no es una muy buena opción para cada uno de ustedes. Son mochilas que realmente vienen a innovar el mercado aquí en Ecuador y esperamos poder tenerles a ustedes también como clientes. Y también les quiero recordar, como les había dicho ya y les vuelvo a mencionar, en Vox Club tienen precios inigualables. Así que espero que tengan todos una linda tarde y con eso me despido. Muchas gracias.